El presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, presentó el informe de gestión sobre el Gabinete de Prevención y Seguridad. En el evento, el mandatario resaltó las actividades que se han realizado para reducir los índices delincuenciales. Además, ha expuesto el primer ciudadano del país que la situación va a mejorar considerablemente a medida se vayan cumpliendo los propósitos que se han trazado. Lo que realmente se ha hecho es una transformación muy profunda, es darle una nueva vida a la policía, una nueva imagen, y que volviera a ser una institución confiable. Una policía para unos 50 años en proceso constante, con una fuerte formación y su doctrina organizacional, apoyada con tecnología, provista de herramientas que antes no tenían, que dignificara también al ser humano que es policía. El mandatario le pidió al ministro de Seguridad que rindiera la fortaleza en la cual ellos han trabajado como sistema de seguridad. Desde mi trabajo en la dirección de inteligencia me tocó identificar aquellos cuadros que estaban en la Policía Nacional, que podrían servir de mucho en este proceso de reforma de la policía. Ninguna institución policial, señor presidente, va a tener éxito en una reforma si no se hace desde dentro, es decir, con la participación de los miembros de la misma Policía Nacional. Este proceso de depuración, un 50% del esfuerzo fue político, porque la dirección la tomó la comisión, pero también la información vino de dentro, cómo era que estaban estructuradas estos grupos criminales y que estaban afincados dentro de la institución. El mandatario aprovechó para exponer sobre el tema de la Operación Arpía, la cual consistió en el traslado de los reos del centro penal a diferentes cárceles del país, en su momento denominados La Mara MS y La Pandilla 18. Una vez que las cárceles estuvieron listas, vino la primera gran operación Arpía. Esa fue una operación, presidente, donde me siento orgulloso de los oficiales hondureños que participaron y que planificaron. Fue perfecta, como usted ya lo dijo, pero fue para nosotros y para mí uno de los momentos más tensos del trabajo con usted. Para Noticias, les informó Eddie Andino.